¡Hey! Muy buenas desde la oficina. Hoy vengo a hablaros del sistema Boost, estos sistemas de bujes por los que tanto me preguntáis y que a pesar de que sea una pregunta recurrente, no es algo nuevo en el mercado. Así que vamos a ver qué es este Boost y por qué aparece, qué ventajas tiene. Vamos con ello. El Boost básicamente se trata de bujes más anchos, pero para entender por qué necesitamos bujes más anchos, nos hemos de remontar un tiempo atrás. En el paso en el que todos teníamos bicicletas de 26 pulgadas y vimos ese cambio a las 29 pulgadas, nos encontramos con ruedas en las que los bujes seguían siendo los mismos y sin embargo habíamos metido radios más largos y además aros mucho más grandes. Esto hacía que nos encontrábamos con un problema muy importante en lo que respecta a la rigidez de nuestras ruedas y a la robustez de las mismas. Y esto es algo muy sencillo de entender. Si manteníamos una base y sin embargo estábamos haciendo un triángulo mucho más alto, evidentemente iba a ser mucho menos robusto. Imaginaos la Torre Eiffel con la base que tiene, pero que la hiciéramos 50 metros más alta, pues evidentemente en la parte superior de la torre íbamos a encontrar que se moviera con mucha más facilidad. Así que si queremos tener más rigidez en la parte de arriba hemos de darle más base en la parte de abajo. Y eso es lo que hace este sistema Boost. Este sistema Boost nace de la mano de la unión de Trek con SRAM intentando crear una nueva solución a este problema que teníamos y aparece en 2015. En 2014 ya se venía hablando de ello, pero en 2015 sale de manera oficial en alguna de sus bicicletas. Un sistema Boost el cual nos dio un avance en lo que respecta a las ruedas. A pesar de que tuvimos un primer paso inicial por parte de todas las marcas en ensanchar el diámetro de los ejes pasando de ejes de 9 milímetros que teníamos tanto delante como detrás y dimos un paso en la parte de la horquilla a diámetros de 15 milímetros para el eje y a 12 milímetros en la parte trasera. Esto nos dio una mayor rigidez, pero solamente en la parte central del buje. Gracias a este Boost, gracias a este sistema que sacó en su momento SRAM junto a Trek, no solamente se mantenía ese diámetro de mayor tamaño, sino que además ensanchábamos el ala de los bujes. El ala de los bujes, para quienes no lo sepáis, es la parte de nuestro buje donde engancha el radio, de modo que al ensancharla conseguíamos una mayor rigidez. De modo que pasamos de bujes de 100 milímetros que teníamos en la rueda delantera, bujes de 10 centímetros, pasamos a 110 milímetros, ensanchando 5 milímetros por cada lado del buje y consiguiendo así una mayor rigidez en la rueda delantera. Lo mismo ocurría en la rueda trasera. Pasamos de bujes que eran de 135. Primeramente se hizo un intento que no era denominado Boost y que fue previo a todo este Boost a partir de 2015. Fue un salto de 135 milímetros a 142 milímetros, en los que no se ensanchaba el ala de este buje, sino que simplemente se añadían separadores en la parte externa. Y en este caso lo que se hizo fue pasar de esos 142 milímetros al 148 que hoy día conocemos como Boost, ensanchando en este caso 3 milímetros por cada lado del buje. Y la verdad es que esto fue una revolución bastante importante. De hecho, hoy día es difícil encontrar bicicletas de poco más de 1.000 euros que ya no lleven el Boost. Boost es algo que se ha implantado en todas las bicicletas de gama alta y de gama media, debido a que nos proporciona ciertas ventajas. Entre ellas, lo más evidente es su mayor rigidez. Tenemos un buje con la separación de los radios mayor, de modo que nos va a dar una mayor rigidez en la parte estructural de los radios y a su vez en la parte del aro de nuestra rueda. Esta mayor rigidez no solamente se traduce en una propia rigidez en la rueda, en una rueda más robusta, sino que también se traduce en una rueda la cual nos va a permitir una mayor eficacia de pedaleo. Toda la fuerza que nosotros vamos a hacer en nuestros pedales y que se va a transmitir en la rueda trasera se va a ver enfocada a un avance. No vamos a perder fuerza debido a que los radios flexen o no sean lo suficientemente rígidos. A su vez, nos va a dar una mayor seguridad, especialmente en la parte del tren delantero, en la parte de la horquilla y la rueda delantera, debido a que tenemos una rueda con menos flexiones que en el paso de curva, en la entrada en curva, nos va a permitir tener una mayor seguridad. Hay que reconocer que seguramente sea algo que nosotros no podamos llegar a observar, no podamos llegar a apreciar esa mayor rigidez y esa mayor seguridad en el tren delantero. Sin embargo, los estudios demuestran que eso es así, de modo que tenemos un plus a la hora de tener mayor seguridad, a su vez, una mayor rigidez. Y es que esta no ha sido la única modificación y por tanto la única ventaja, sino que el tener bujes más anchos ha obligado a hacer horquillas. De ahí que tengamos actualmente todas las horquillas de gama alta en 110 milímetros y también cuadros con la parte trasera, la parte de las vainas o de los basculantes más anchos, ganando así también rigidez. Y no solamente ganamos en rigidez al tener elementos más anchos con una base mucho más robusta, sino que también al ser elementos más anchos nos van a permitir un mejor paso de rueda para así colocar neumáticos más anchos y que se adapten mejor a las necesidades de estas 29 pulgadas. En el inicio de las 29 era habitual ver bicicletas de 29 pulgadas con neumáticos de 2.0, de 2.10 y en algunos casos muy puntuales algún 2.20. Al tratarse de bicicletas de 29, las cuales necesitan una mayor zona de contacto con el suelo, esto se quedaba justo. Y sin embargo, al pasar a estos ejes boost, al ensanchar tanto nuestra horquilla como nuestro basculante, nos ha permitido colocar, y que ya sea habitual ver neumáticos de 2.25, 2.35 en la mayoría de las bicicletas de serie. Esto a su vez nos va a dar un mayor grip, nos va a dar esta mayor zona de contacto con el suelo, una mayor comodidad que nos va a dar una vez más un plus de seguridad bajando. Y al ensanchar en la parte trasera nuestras ruedas también se desplazaba el cassette, de modo que en la parte de la caja de pedalier también se ha tenido que ensanchar y hacer una modificación en lo que respecta a bielas y platos para conseguir una mejor línea de cadena, que nuestra cadena no vaya cruzada. Imaginaos tener nuestro plato donde siempre se ha mantenido y sin embargo en la parte trasera desplazar nuestro cassette. Esto va a conseguir que la cadena vaya totalmente cruzada, de modo que la solución ha sido modificar también cajas de pedalier y bielas para conseguir centrar y alinear esa línea de cadena. Y esto es todo lo que debéis conocer del boost, aunque seguramente a muchos de vosotros os surjan algunas dudas que quizás os pueda solucionar. Acabáis de comprar unas ruedas que son boost, que son 110 y 148 en la parte trasera. ¿Me valen esas ruedas en mi bicicleta no boost? La respuesta evidentemente es no. Si tus ruedas que has comprado son más anchas que la propia horquilla y el propio cuadro, evidentemente no vas a poder meter tus ruedas en esa horquilla y en ese cuadro. No intentes ensanchar el cuadro, no intentes ensanchar la horquilla para así meterlo, porque seguramente lo que vayas a conseguir sea romper tu horquilla y romper el cuadro. Y al revés, puedo hacerlo. Tengo unas ruedas que no son boost y sin embargo mi cuadro y horquilla sí que son boost. ¿Puedo meterle esas ruedas? Pues en este caso sí que puedes llegar a hacerlo, aunque no es la opción más recomendable. Es decir, a tus ruedas no boost puedes ponerle unos adaptadores para conseguir ensanchar el buje. Sin embargo, lo que estás ensanchando es la parte exterior del buje y no la parte donde anclan los radios. De modo que vas a conseguir colocar esas ruedas sobre tu bicicleta, sin embargo, no vas a tener las ventajas de una rueda boost en lo que respecta a rigidez y seguridad. Y para todos aquellos despistados que os hayáis comprado unas ruedas no boost y sin embargo vuestra bicicleta sea boost, os dejo por abajo un enlace al producto que necesitáis para poder adaptar vuestras ruedas que una vez más, os repito, no es la opción más recomendada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis podido conocer un poquito más a fondo este sistema, su historia y sus ventajas. Un sistema por el que muchos de vosotros me preguntáis. Hacedme saber abajo en los comentarios qué os parece el sistema Boost y como siempre, muchas gracias por verme. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!